Elías Bendodo cree que la semana que viene prácticamente toda Andalucía estará en nivel cero. Eso significará el fin de las restricciones. El consejero, sin embargo, advierte que hay que seguir siendo prudentes para no volver atrás, pero se muestra optimista por los datos de la pandemia en la comunidad que nos llevarían a una situación, como él mismo ha dicho, de normalidad prepandemia. Yo estoy convencido que la semana que viene, si seguimos a este ritmo, seguiremos bajando y será toda Andalucía va a estar en nivel cero. ¿Qué significa el nivel cero? Prácticamente recuperar la normalidad prepandemia, manteniendo la mascarilla, manteniendo la prudencia y la responsabilidad. Hoy estamos en 35 de incidencia acumulada en Andalucía, 35. Hemos llegado a estar cerca de 1.000 antes del verano. Y tenemos exactamente 231 personas ingresadas en los hospitales. Hemos llegado a tener cerca de 5.000.